Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a comenzar a hacer algunos, a automatizar algunos escenarios, por decirlo así, algunos scripts. En este momento no nos vamos a enfocar tanto en, o bueno, yo más bien no me quiero enfocar tanto en mostrar, por decirles así, en este momento buenas prácticas. Lo que quiero enseñarles en este momento, en estos primeros videos, es a usar el API de Selenio, las diferentes funcionalidades. Entonces, ¿cómo pueden lograr, en el caso de que ustedes ya hayan trabajado con Selenio WebDriver, cómo lograr lo mismo con Serenity? ¿Visto? Porque, como les decía, el DSL cambia un poco, la forma de lograr las cosas cambian. Entonces, la idea es primero como darle un vistazo como al API de Serenity, de las diferentes funciones. También, ¿por qué no? En algunos momentos trataré de explicar algunas cosas más bien técnicas, pues para que tengamos un conocimiento también de cómo funciona Serenity, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a hacer un ejercicio de trabajar con listas. Entonces, normalmente, acá, en esta página tenemos, por ejemplo, los diferentes ítems, donde tenemos un precio y un botón de añadir al cargo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si doy clic acá? Si doy clic acá, me va a llevar a esta página donde puedo ver un poco más el detalle del producto. Entonces, nuestra misión es que vamos a agarrar todos los elementos que están acá y vamos a seleccionar un elemento random y le vamos a dar clic. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos. Vamos a inspeccionar lo que tenemos acá. A ver qué nos encontramos. Entonces, vamos a ver acá. Más arriba. Aquí tenemos en este momento solamente un cuadrito. Vamos a irnos más arriba a tener un contenedor que contenga esto. Miramos acá arriba. Este que agarramos. Ok. Si me muevo acá, a este ul, es una lista. Y esta lista, por lo que puedo ver, contiene, si me ubico ahí, si ven que hacen un highlight sobre todos los ítems que están ahí. Vamos a contar un momento estos ítems. ¿Cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces, vamos a comenzar con este. Es probable que este nos sirva. Entonces, un tip, algo que yo uso bastante, es siempre trabajar con contenedores. Algo que yo llamo contenedor. Que es algo que yo puedo modelar a mi realidad. Por ejemplo, yo digo, para mí, el contenedor de todos esos ítems es como esta ul que está acá. O es, sí, esta lista que está acá. Es el contenedor. Después, yo puedo ir algo de lo general, puedo ir a algo más específico. Que es el lead. Que es esta cosa que está acá. Que es cada uno de los ítems que está ahí. Entonces, para mí también, cada uno de esos ítems podría ser un contenedor. Y dentro de ese contenedor, yo puedo ubicar propiedades. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a decir que tenemos un ul que tiene un id. Entonces, vamos a hacerlo como con selectors ul. Recuerden, numeral para especificar cuando es un id. Pero, bueno, ese no era. El id es home. Creo que es este. Listo. Ahora sí. Tenemos esto. Y después de lo general, que es ese contenedorcito, podemos pasar a lo específico, que son los lead. Entonces, miremos a ver. Lead. Y aquí podemos ver específicamente que hay siete. Es decir, que le está agarrando cada uno de los que está acá. Entonces, con eso ya podríamos trabajar. Pero, también podríamos ver dentro del lead si hay algo más específico todavía. Y podemos ver que hay un div que tiene un product container. Y esto me parece que está un poquito mejor. Porque contiene la información. Por ejemplo, tiene la información del precio. Poder adquirir el nombre. O sea, que nos puede dar bastante información. Entonces, podríamos navegar un nivel más adentro. Dentro del lead. Podríamos ubicar el div. Que tiene por clase product container. Para evitar errores. Listo. Entonces, estamos siendo muy específicos en este momento. Estamos diciéndole. Tráigame todos los leads. Del home feature. Donde están todos los ítems. Y específicamente, estamos haciendo referencia al div que contiene el producto. Vamos entonces a crearnos un nuevo test. Acá. Fan. Select random rest. Listo. Entonces, vamos a copiarnos también. El actor y la navegación. Aquí tendremos que navegar hacia esta página. Hacia esta URL. Que es diferente. Cambia un poco el path. Cambia. Listo. Ahora bien. Listo. Vamos a crear una variable que va a sostener los productos. O que va a representar como tal la lista de productos que vamos a obtener con este selector. Listo. Entonces, decimos. Val. Products. Igual a target. Recuerden. Siempre. Serenity. Punto de. Products. Punto. Located. By. Entonces, anteriormente, estábamos usando otro método. Aquí vamos a usar otro para ir conociendo un poco más el API. En el otro, estamos usando located y especificamos por dentro el by. Ahora simplemente vamos a usar este located by y pasamos como string el locator. Él va a saber si lo va a buscar por CSS o por spaz. Pasamos esto directamente. Entonces, vamos a pasar el CSS selecto como un string. Y nos olvidamos de especificar by.css o tal cosa. No. Solamente así. Ok. Aquí ya tenemos los productos. O represento a los productos para los que de pronto han manejado selenium webdriver. En selenium haríamos algo como esto. Find elements. Aquí yo le diría the web element. Y, no sé, le pasaría la esta de búsqueda. ¿Cierto? El by. By. Ta, ta, ta. Lo que sea. Eso lo haríamos. Así lo haríamos en selenium webdriver. Para los que han manejado selenium webdriver. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hacemos en serenity? ¿Cómo traemos todos los elementos como una lista? Porque yo quiero seguir interactuando con un web element. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá, le decimos products. Y usamos el resolve. ¿Listo? Cuando yo digo resolve for. Ahí, fíjense, acá en el tipado. O lo que devuelve. Que es aquí un simple elemento. Que es de tipo web element facade. ¿Listo? Entonces, dirán, bueno, ¿y qué es esa vaina? El web element facade. Vamos a ver un momento. ¿Listo? Acá. Es el whopper sobre la interfaz de web element. ¿Sí? Que es la... Recuerden. Que serenity es un whopper. O usa por debajo webdriver. ¿Cierto? Pero aparte, utiliza las funciones de webdriver. Y cuando es un whopper, le añade más cosas encima. Por ejemplo, el tema para reportes y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente serenity trabajas con el web element facade. Nosotros ya en teoría, la idea es que no hagamos referencia casi a selenium whopper como tal. Sino que utilicemos los métodos que nos provee serenity. Porque el soporte está mejor. Acá, cuando decimos resolve for. Aquí solamente nos está volviendo un elemento. El primero. Me imaginaría que aquí es el primer elemento. Es decir que yo no puedo hacer random porque si le digo resolve all. Es probable que siempre me vuelva el que aparezca en la primera posición. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es usar el resolve all for. Y a este le pasamos el actor. Y aquí ya tenemos una lista de web element facade. El web element facade nos da las mismas habilidades que tendríamos con un web element. ¿Cierto? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos hacer. Perdón. Acá tenemos una lista. Entonces, también lo chévere de, ¿cómo decirlo? De codling. Esa mezcla me gusta mucho. Codling y serenity. Es que ya nos ofrece métodos empotrados, por ejemplo, para hacer random. Seleccionar un elemento random. Así es. Recuerden en Java. Para los que han usado Java. Tocaba crear una instancia random. Y después pasarlo a una función. Y hacer un montón de cosas. Acá nos olvidamos de eso. Aquí ya no tenemos que hacer eso. Entonces, aquí, yo voy a almacenar el producto. Aquí, en este momento, es un web element. Te voy a seleccionar el producto random. Val random product. ¿Sí? Aquí lo vamos a seleccionar. ¿Sí? Todavía. Pero todavía no le hemos dado click. Ahí lo vamos a almacenar. Y vamos a imprimir. Como tal. Vamos a decirle random product. O vamos a ponerle aquí un mensaje como. Producto random seleccionado. Es. ¿Cierto? Y acá lo mismo. Aquí también. No sé si recuerdan en Java. También toca hacer más. Y hacer una concatenación. Acá Kotlin ofrece algo muy chévere. Y es que podemos directamente hacer. Sin no peso. Y poner. Ya sea. Si queremos solamente nombrar la variable. Decimos random product. ¿Cierto? Pero si queremos usar una expresión. Por ejemplo. Queremos acceder a la función test. De ese random product. Simplemente ponemos las llaves. Decimos random product. Punto. Test. ¿Listo? Así. De fácil. Y una vez que obtengamos el test. Vamos a decirle random product. Punto. Click. Ahora bien. Vamos a ver. Después de que le damos click. Damosle. Click a este. Y vamos a esperar por algo. Vamos a esperar por este elemento que está acá. Vamos a ver. Se llama bots. Info product. Ok. Entonces podemos ponerle así. Target. Del. Product. Info. By. Y le pasamos. Pero aquí nos falta especificar que esto es un. Div. Punto. La clase. Entonces vamos a ver así. Poner esto acá. Bueno. Y antes de continuar un bonus. Bonus. Vamos a agregar una propiedad acá. Para maximizar el driver al iniciar. Y vamos a decirle. Jan. Punto. Shoot. See. That. Vamos a ver lo que aprendimos en el anterior video. Web element questions punto. De. Product info. Coma. Web element match. State matchers. Punto. Is visible. Listo. Entonces vamos a. Ahí ya vamos a seleccionar un vestido random. Estamos trabajando con. Con listas. Y vamos a ver qué pasa. Echemosle candela a eso pues. Ok. Aquí nos falta algo súper importante. Y es que no le pusimos el tag. De test. Bueno. Ahí le dio clic. Pero según esto. Esto no estuvo visible. Acá hay un pequeño. Pequeñito problema. Y es el siguiente. Esto es interesante. ¿Por qué? No me han fijado en esto. Pero fíjense que él está tratando de hacer un match. Por el. Por el SPAD. Pero es que esto no es un SPAD. Esto es un CSS selector. Ok. Bueno. Me pareciera que hubiera dado como un bootcillo ahí. Pero. Vamos a cambiar esto. Por. Por es. Perdón. Por CSS. Vamos a ser más específicos. Después tocaría revisar bien eso. ¿Por qué pasa eso? Está bastante interesante el caso. Vamos a ejecutar a ver si ahora sí funciona. Selecciono el último esta vez. Y listo. Listo. Entonces. Básicamente de esta manera. Podemos. Trabajar. Con. Elementos que. Cuando tenemos muchos elementos. Y queremos. Recorrerlos. Listo. Entonces. Eso era. Eso era todo. Esperamos. Los espero en el próximo video.